Música Hola, en el video de hoy les voy a enseñar a hacer papas fritas de caritas Para hacerlas vamos a necesitar dos papas Y las vamos a cortar y pelar Y una vez que las hayamos cortado, las vamos a hervir por 20 minutos Y ahora le vamos a echar un cuarto de taza de harina Tres cucharadas de maicena Tres cucharadas de pan rallado Una cucharadita de sal Y opcional media cucharadita de pimienta Ahora trituramos todo esto Y le agregamos dos huevos Y lo mezclamos hasta que el huevo esté bien incorporado Si la mezcla les quedó muy líquida, le pueden agregar más harina Y ahora sobre papel manteca esparcimos harina Ponemos la masa y arriba le ponemos más papel manteca Y con las manos o un rodillo estiramos la masa Y una vez que ya esté estirada, sacamos el papel de arriba Y hacemos círculos con un molde redondo o un vaso Música Y ahora lo único que falta por hacer es freír las papas a fuego medio bajo Hasta que se empiecen a dorar Música Y eso ha sido todo Si te gustó el video no te olvides de darle like y suscribirte Para no perderte ningún video Y te agradecería muchísimo si compartís el video con todos tus amigos Y en la parte de abajo en la cajita de información Te dejo mi Facebook, Twitter y mi Instagram Donde me puedes seguir y mandarme una foto social de mis videos Chau